Soy Dani de Hernández, autor del trabajo Mujer Rica, Mujer Pobre, brecha ocupacional de género a lo largo de la distribución de la riqueza en países de ingreso bajo y mediano y lo que hacemos en este trabajo es estudiar las brechas de género que existen en la ocupación dentro del mercado laboral en 65 países de ingreso medio y bajo y nos centramos principalmente en una primera instancia en la ocupación total y luego los datos los desagregamos en tres sectores en los que nuestra base de datos agrupan todos los trabajos y las profesiones de la economía que son básicamente los oficios de cuello azul, oficios de cuello blanco y oficios de alta cualificación y con esto nuestro objetivo es determinar qué factores macroeconómicos están estrechamente relacionados con la brecha de género en cada uno de estos distintos componentes y más tarde lo que hacemos es una extensión de nuestro modelo a lo largo de la distribución de la riqueza para ver cómo estos factores pues inciden de manera disimil entre las personas más pobres y las más ricas y cómo la brecha de género se ve exacerbada dependiendo de a qué estrato de riqueza se pertenezca. Como conclusión de este trabajo hemos constatado que efectivamente sigue habiendo patrones de desigualdad de género en el mercado laboral en estos países sin embargo como resultado positivo vemos que se ha reducido a lo largo de nuestro periodo de estudio pero es cierto que sigue siendo más marcada entre los colectivos más pobres.